No sé por qué Mira Un poquito de silencio Un poquito de silencio Ya está Te vas diciendo a la gente Que me quieres de verdad Te quieres poner adelante No, no, no te preocupes Y yo quiero la alegría A saber que esto es verdad Te voy a hacer un regalo Pa' que lo pueda llevar Si así que el mundo lo sepa Que yo también se amará Te compraré Y un collar de diamante Pa' que todo lo vea Que también yo sé amarte Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Que cada día yo te quiero Ay, 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 ay Ay, 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 ay